...trabajo a veces se puede, a veces no... Perfecto, muy... Nos vino el gatito, que para mí es como... Vino el gatito, me encanta, me encanta, estuvo el martes, hoy me encanta... Sí, sí, nos vino a hacer el aguante, gatito. Un beso a toda la gente del Valle. Perfecto, señores, vamos a arrancar. Es la primera cronografía. Atención, estamos ante las ocho mejores parejas de este Bailando por el Sueño. Se viene Juan Leandro Nimo. Hoy tendremos unos caños y unos pop latino impresionantes. Se viene Juan Leandro Nimo, Validia Rechimó. Y en la noche de sentencia se suman los puntajes... ...y después habrá dos votos secretos de Gerardo Sopoich para saber los sentenciados. Arrancan. Validia Rechimó, Juan Leandro Nimo, Música Maístero. ¡Vamos! ¡Arriba, vale! Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llegaría. ¡Esa! Aveka Álvaro. Aveka Álvaro. Aveka Álvaro. Aveka Álvaro. Permítame tan solo una palabra que no devuelva la vida y se me cree en el alma. Porque sin ti no tengo nada. Nueva York. Vuelveme con tus besos, me he confiado en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quedo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi beso Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía, tu vida serás mía Ave María, cuando serás mía, tu vida serás mía Ave María, cuando serás mía, tu vida serás mía, tu vida serás mía Bueno... Señor Graponita Aparejano de Estache, 10 de las chingas ¡Es impecable! Vamos a ver qué montaje le pone el jurado a valeriar, Chimoy Juan Leandro Nimo se lesionó, Juan Leandro ¿Te lesionaste? No, 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 no Te sentí como con dolor en la pierna Un tirón Señores, vamos a ver el puntaje Tienen 24 del caño Vamos a ver que puntaje reciben del jurado El puntaje para Valeria Y Juan Leandro lo pone De arranque la señora Carmen Perviri Buenas noches Valeria, Juan Leandro, Marisa Juan Leandro, tuviste un tirón terrible Estás re dolorido, ¿no? Sí, y yo me imagino dónde Porque hubo un momento como que Hizo como un stop y yo pensé que te habías olvidado De la coreografía y se ve que el tirón fue ahí Yo me di cuenta Entonces yo lo noté, ¿qué pasó? La bajada del truco Sí, yo noté algo Por eso Excelente estuvieron chicos, como siempre Pero yo noté como un stop Me pareció que Juan Leandro se había quedado como en blanco Un segundo, viste, y después siguió Y bueno, un 9 ¡Nueve! Señores, un 9 Votación del señor Jorge Lafousi Archimón, Nimo, Derrici Buenas noches, 10 jueves Bueno, me pareció que tuvieron A ver, mucha fuerza Mucho vigor Demasiada energía Creo que esa demasiada energía Esa exacerbación de la energía Para seguir el ritmo Hizo que en el truco Le pasara ese accidente al bailarín Porque yo lo vi como que Estuvieron en ese momento un poco descoordenados Hasta la mitad bien Y después me parece que hubo Como un empastamiento Pero igual es una pareja notable Para mí es un 5 ¡5! Señores, 14 para ellos En el caño metieron 24 puntos Vamos a ver cuánto le meten aquí en el pop latino Votación de la señora Moria Casan Valeria, Juan Leandro, Marisa Bienvenidos a la pista Lamento muchísimo tu cara de dolor Juan Escuchame una cosa Yo vi que tenías problemas con los pantalones ¿Vos? ¿Son chicos cortos? ¿Algo pasó? No, me... Te vi No, te vi Te vi con un problemita Como que estabas No demasiado cómodo con tu ropa No, no, pero estaba bien Bueno, no sé Entonces yo vi algo raro en las piernas O sea, algo raro Que no sé a qué obedecía Y bueno, hubo una cosa ahí confusa Empezaron de una manera increíble Con tus trucos Y tu precisión Pero después hubo desprorigidades Chicos Estamos hilando finos Son extraordinarios Pero este es mi puntaje Ocho señores Veintidós para ellos En el pop latino Se viene el voto del señor Gerardo Sofobi Buenas noches Hola Valeria, Juan Marisa, creo que fue una performance excelente Además, como señalaban mis compañeros jurados Arrancó con una polenta impresionante Algo pasó No le quita para mí mayor mérito Porque fue un excelente planteo De pop latino Y de ballroom Gracias Ya se van a enterar después de mi puntaje Ahí está el voto secreto señores Hoy los abrimos Veinticuatro en el caño Veintidós en el pop Cuarenta y seis para ellos Y atención con la sumatoria de los puntajes Y con el voto secreto de Gerardo después Porque los tres menores puntajes Van a ir a la sentencia Creo que estamos ante la última sentencia ya del programa El último duelo Porque ya No, no, no La anteúltima Claro, el martes que viene Otra vez tendremos Y el otro jueves ya se definen los cuatro finalistas Bueno, dentro de una semana Ya tenemos los cuatro finalistas No, qué momento Ya estar en estas distancias Genial Mucho nervio Y mucho trabajo Mucho cansancio Pero con onda Con la mejor Vamos a seguir a full Gatito para vos Te queremos A recuperarte Vamos, eh A recuperarte Vamos, vamos Juan, eh A recuperarte Gracias Gracias, vale Muchas gracias, eh Gracias Juan Qué lástima es que se lesionó ahí Señores, cuarenta y seis puntos para ellos Y Tarrejita Naranja La tarjeta de crédito diferente a todas las tarjetas